Vago sin rumbo en las calles, nada parece pasar Siempre buscando una estrella fuga Veo miradas perdidas, que pasan de largo y se van Siempre buscando una estrella fuga No recuerdo la última vez que encontré calor No recuerdo la última suave voz que encendió mi pasión Angel, llévame junto a ti Muéstrate un cielo en el que poder vivir Angel, llévame junto a ti Muéstrate un cielo en el que no es capaz de vivir Y no volver Muéstrate un cielo en el que no es capaz de vivir Ojos vacíos sin vida Se arrastran por la ciudad Huyen, se esconden De la realidad En mi prisión invisible Enterrado entre soledad Siempre me escondo de tu realidad Los días son siempre igual En este mundo irreal Ajeno a todo lo que quieren de mí Preparo el viaje y me voy En el que no es capaz de vivir En el que no es capaz de vivir Muéstrame el cielo, quiero escapar de mi y no morrer Llévame, junto a ti, muéstrame el cielo, quiero escapar Engel, llévame junto a ti, muéstrame un cielo, eres de poder vivir Engel, llévame junto a ti, muéstrame el cielo, quiero escapar No escapar de mi y no morrer Gracias por ver el video 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 Vamos todos Gracias por ver el video Vamos a jugar Gracias por ver el video Vamos a jugar Gracias por ver el video 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 Largo y se va Siempre Buscando Misteria No recuerdo La última vez Que encontré El calor No recuerdo La última suave Que encendió Mil pasiones Buscando 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 Ojos vacíos sin vida se arrastran por la ciudad Siempre se esconden de la realidad La inclusión invisible enterrado entre soledad Siempre me esconden ¡No, no, no! Los reales son siempre igual en este mundo irreal Buscando Ajeno a todo lo que quieren de mí Preparo el viaje y me voy ¡No, no! 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 ¡Eh muchachas! ¡Eh muchachas! ¿Cómo estáis? Esta noche... ¡Fiesta grande! ¡Eh muchachas! ¿Cómo estáis? Esta noche... ¡Fiesta grande! ¡Hey muchachas! ¡Fiesta grande! ¡Ay muchachas! Esta noche... ¡Fiesta grande! ¡Hey muchachas! ¿Cómo estáis esta noche? ¡Fiesta grande! ¡Fiesta grande! ¡Hey muchachas! ¡Fiesta grande! ¡Fiesta grande! ¡Fiesta grande! ¡Fiesta grande! ¡Fiesta grande! ¡Fiesta grande! Gracias.